Concepción Estancia E.V. Emiliano Toparaca Enicasia Lóperes, Japeisha Omoñi Eshupe. 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 Añández ya la mamá hoy cotada, o gara pereces a mi, o gese al cabo se ve, y va a mirar y jupiraba ya se vende. A más no lo sacan que está, o gara pereces a mi, o gase al cabo se ve, y va a mirar y va a mirar y va a mirar y se ve, y va a mirar y va a mirar y va a mirar y va a mirar y va a mirar. Mita cañí, oñenbo tú y seiteo a cupe año 1958, carapé huá compañía andábarú mandijó, Seferinda Ríos, mitad de cinco años O desapareceba el cuepe gente a Tijawi Las doce del día Atención toda la gente Una desgracia oicoba En el lugar mandijo Una desgracia oicoba En el lugar mandijo Paraje de frango, isla Partido, carape, guay En un lugar muy desierto Cerquita a la Golpoa En un lugar muy desierto Cerquita a la Golpoa En la estancia de Don Coda O cumplivo la ley cristiana E hija, 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 la religión O cumplió la ley cristiana E hija, 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 la religión De quince de octubre Un día miércoles por cierto Cincuenta y ocho Oun y ocho Oupera Oupera Y yo fui no lleme y si Hoy coye la jeca jara, más de trescientos personas Noche y cuatro días, que caja jara, que oito Luminario, minipas, gente cuera y caneo 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 El viernes al mediodía, gente cuera y caneo Luminario, minipas, 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 gente cuera y Dude Luminario, mino, caneo Niño te japeo Oiga, huesa la gente Malmaba y to' ya' je' oh Oiga, huesa la gente Malmaba y to' ya' je' oh Y como nadie comita mil Cinco años de edad Y su peco, oye, jua Raza y tente matu' ya Y su peco, oye, jua Raza y tente matu' ya Tu' ya' n'go' co' familia Malmaba y to' ya' je' oh Y su peco, oye, jua Y su pecava la oye' pasar Y aicobeba y a desaba Manteca tu ya lo viá Ya y con beba ya de saba Manteca tu ya lo viá A verireco peruvianes Malmaba si jaro Tu paseo su pibacue O cañero guarimembe Tu paseo su pibacue O cañero guarimembe A verireco peruvianes La novedad o yejua A madri a que ya ha Ya y cuacosa y plajua A madri a que ya ha Ya y cuacosa y plajua Vida lino o yucaraca El ayñamante vida litape O recoriré o ñondive Siete años de cariño Zona Villarrica Guayra Guayra Y te doyé pasada el peo Guacuñabe o yejeprico Guayra Siete años de cariño Guayra 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 Y que ahora Ay por amas Y de lino Ya yu ayu Guayra 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 Música De inmediato, o cuesta dañengo, laica tuyo pronunciaba de este, a tambaba y se supe o pe y cu, a este la oma no ma bañete, a un lebe o pechajabu y pide el lino, o veruca en que fina y pide, a este león y el cumplir de ese destino, a llevelo con aceites a la lluvia. Taja, el combate, el cerezo y el lino, llandera, la coibu, a arroja y juja, y captura, el cambiante, el vestido, a nadie andeico, de buen pario, de hoy, ya. A un pebaje y pago, vidalita, o si reale y jo, vale, y es a, a este el de coale, y coñe, braseba, a fidelino, preo, llamo, a hoy, pollo, cuide, a fidelino, oje, crichu, y leipo, a vidalita, o se mojado, o dispara, a un pebo, o en onde, pe, ma, o po, o yo, co, oje, crí, malay, puñal. Música 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 La pereza y papita, cuida, peo, por andú, vidalita, pa, mamó, ojo, la, e, a cambu, si, ña, ca, ari, i, re, ru, ojo, curi, ando, be, yana, pe, be, y sarampiche, mita, cuera, e, ca, jara, oye, te, ojo, topada, e, te, cue, yana, bebe, o, mo, mora, e, se, i, baran, a pe, ta, pe, be, mi, re, la, u, e, be, oje, co, oje, e, xalaje, te, cue, vidalita, pe, yo, po, ca, we, o, pe, ta, la, ge, la, cue, u, pe, we, re, a, e, xalato, pa, si, pa, ca, we, a, este, ya, y, co, de, baga, ve, o, we, chiva, a,ngel, cuera, y, tab, e, pu, yo, we, y, va, mi, ve, oje, up, i, bo, vidalita, o, ne, je, va, gente, cuera, de, sa, 4 de julio, la victoria de Nanagua 4 de julio, peinambojera, we, atorite, pura, e, ya, pe, jendumite, we, pe, ja, e, va, a, me, anguicoyon, para, casa co, a, co, jina, comarte, ara, asa, de, mi, o, ca, hua, su, i, jugu, yo, i, va, o, que, jamuá una, di, ca, mi, o, tre, ye, que, e, una, mojina e, yo, hua, i, o, fortina, na, hua, po, i, ketah a, le, de, ima, doce, mil, hombre, ca, ah, we, o, se, pe, ñure, i, pe, ja, i, po, pe, ya, nera, ah a, ya, de, huera, andai, y, yo, ya, de, tab, hui o, so, a, ali, te, inser, a, pa, ya, pa, hua y, alu, a, min, de, a, ni, a, ni, a, de, mazgar a, paraguay, fordé ni, a, de, la, ino, gente, de, tab,ico, y, porane co, i, ta, i, polo, o, so, a, ri, abaj, es, co, ve Más de mil metros primera línea Vamos a Jepa y 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 Jepa Cubia que está en esa bomba de la mano Con que mortero, Jepa y 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 Jepa Más de mil metros primera línea Más de mil metros primera línea Jepa y Jepa y Jepa y Jepa y Jepa y Jepa y Jepa Capitán Rodríguez, Jepa y Jepa y Jepa y Jepa y Jepa Más de mil metros primera línea Más de mil metros primera línea Vamos vos, Jepa y Jepa y Clicht ósea más Haciendo cinco habas al lunes, y por ave, maná, farra, y coraco, alacuá. Pa' pereza y saco lonita, un uña, peñure, bucaja, el juve, cubra, y pera, topo, pepá. Pa' pereza y saco lonita, un uña, 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 pepá. En ese mismo paraje vive cuatro bandidos Ipera, Roja y Tuyo, Pabate y Corazón Son Saltonino, Joaquín, Gorgonio y Luis Cardoso Tigre salvaje, el mimo, y me lo ejendró Degenerado como asesino profesional Nomás a poiva caña, juega oreja o asal Siempre nace yo alguna empresa como chacales Ay, soy apó, crimen sin nombre de chapera Ya muy tranquila y trabajadora, familia Gautos Joven de pape y mando y yo a Inbaminí Resuelve junto premeditado el asesinato Plata, pota, huilo, yuca, pa' va a poner su fin En una noche con vieja, uno a veintiséis de junio Tricapé jugaron, que me goñe en bollar Puña de mano, machete, toro, nena y me paba Con una chazo, domingue, el cauto por saludar El inocente sentado estaba ya en la cocina Rambosa, huaro, neta, taipi, rambosa, comí Y al levantarse a ver que llega mano asesina Sobería, chazo, bárbara, menteñaco, a partir Sigue la ofensa matando vidas en plan de espanto Mita, me, i, queda, o, topa, jaixa, o, yuca, pa' Mientras la madre ante la puerta con dos de llanto Suplicatriz de Luisa, ni de nace yuca Sangre, lamento, favorito, en los miseria y muerte Los criminales bajo la culpa o dispara a paz Solo echaba Joaquín Piojo, juez de los santo Tallando a todos los sucedidos de Nondera La policía siguiendo pistas de inteligencia El día me ahogió Paraguay, huyó a comisión Llorando luego su triste causa e inteligencia Por reducido a los malhechos y a la prisión Hoy ya la mano de la justicia toda se encuentra Que el selva supe de dicha infame dejó pagar Y esto fue donde jauquera, un huevo hay chupescuera Mita, ha, se, va, hay, pe, hay, teleo, poco, va, en la Primavera 3 Cada año en un mes de septiembre Emiliano va a echar para moñepe medio ambiente La naturaleza Todo el mundo en Ñambúe Alegría, co, ato, pa, huyó a cuera, huyá pa Obebe, oyer o que Llatacuera, co, huyó y pe a jupaba y se apemunda Llatacuera, co, huyó y pe a jupaba y se apemunda Y por abajo sin segundo, y ahí cobe vaya esa Jugo en botar ojina, o rayabo paraje Hoy peyo norte cangue, a mis cerros de Apurú Caraca y ayunú, primavera hombre ayer Hoy como coicoe, boca a boca os apucay Hoy como coicoe, boca a boca os apucay Otro lado en bojoa, y tataua, jacabure Peya irere jendú, o paite la llagüira Corrigoñe elloa, naje aiba iso mano Tiritita ja ano, tu hija e viudita Sayuibija tortolita, habia corochire Sayuibija tortolita, habia corochire Jata jata de oñe, eh, calandia pepo asá Un pendejo se yace, un chupi de huecatu Tendimos la noticia y yo, coño a este mundo Hoy en la menta me uniré, vuestiré y bacana Hombojo va y furustá, moco y de cautivo Coño en la menta me uniré, vuestiré y bacana Hombojo va y furustá, moco y de cautivo Música Azallejueleñenor, naranja tireme upe Taseas en el pupe, erirárua mime Naranja toquiriri, hoja cuevo y poté Ñaje tuje con ase, tristeza con repuntá Ñaje tuje con ase, tristeza con repuntá Co primavera ne alcoa, penyana dejetuní Añeñigo y porán, entero con ambas e Yajaramo se vive, entero nemba e pa Porque ese es donde eres gente, ese corazón palpitaba Tante vende a bebaena, emilí dar o jaico Tante vende a bebaena, emilí dar o jaico Pe lluminá pe en tu primavera leje Emiliano nomba eixa pa uero joril Florencia O va a pretangue a ser mito una güey xajitaba Comba eña po penbaba xa esteba amambaiti Este mar agüero que o paiteña nemo piriba Un mijen be preta amiba xa esteba se ibo poti Música Hoy me enamó peicua, cuña yu queja y ponaba Yajaramo se vive, cuña yu queja y ponaba O va a pretangue a ser mito una güey xajitaba O va a pretangue a ser mito una güey xajitaba Comba eña po penbaba xa esteba amambaiti Este mar agüero que o paiteña nemo piriba Un mijen be preta amiba xa esteba se ibo poti Música 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 Hay potas tejendo en mí, cuimba es acuñacuera Bomba es y triste teba, lamba es pego y coba y cué Efe y miércoles ya ve, veintiocho de agosto Barrio que en el peco, ja, hui, o cañe, eri, rué Ugo, efe, omón, becú, a diario, plos, embama Epa, pere, oye, je, cama, doye, yu, ju, y mamó, ve Viernes, seis de septiembre, nueve y treinta horas Bébate, mango, la cara, oye, yu, puma, eun, güey Y sin mí, oye, 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 gente cuera y ya te fama Canal nueve, canal trece, oye, cha, hui, cama, upe, guide Amar, maji, angirun, güey, boe, ja, ope, o, puma Barrio que ne di, upe, ara, a, o, mume, o, nie, mondé Ope, ta, angami, y se prepara recuerdo Obe, ay, este, ya, vero, y yo, que, y me, tu, eras Ba, echa, y te, pa, oye, yu, ja, oye, ge, cha, el mundo entero Ma, y, ma, y te, ba, lambareño, y yo, que, un brazo y yo, ah Ae, ojo, ma, y, ba, te, ángel, cuera, oi, ja, te Ope, ta, mamandu, ape, oi, ri, ari, jera, cuera Y, cuera, añe, te, pe, que, co, beisho, e, pe, abad Upe, jose, peli, quintana, o, yu, caba, cua, chute O, mita, yu, ca, jare, o, ma, je, bo, be, hi, ara Ay, po, infierno, pe, hi, anga, ca, tu, este, o, po, beirá Ui, baga, penda, y, ya, i, inocente, pe, o, yu, caba Ay, xa, hua, peña, de, yara, maro, meno, perdonai I, ba, te, mango, la, ca, de, puto, ye, yu, cua, wepe Hace, banda, ye, upe, pe, mi, jarero, doñe, jen, du Mi, tami, marangatu, y mi, la, ro, ca, tu, entene Upe, mango, matai, te, pe, o, pueta, ma, iku, su Mandu, ja, pe, oi, co, beira O, ye, pua, cuela, marepe Este y seis de septiembre del año noventa y seis O, ye, yu, ca, angare, ye, je Mi, tami, eri, rubempe A, upe, mango, na, care, o, ye, je Ya, angaje, on, we Indio, moro, o, rembi, a, po, we Gentileza de don hermosa Selliti Sucedió en Puerto Sastre a ochenta kilómetros del puerto Entro Obraje Santa Ana Campo Siervo En el año mil novecientos sesenta Música O, pe, barra, ye, ja, ah Apuraje, guaranime O, mi, culo, sumimime Y, ante, breacho, asá E, ta, cristiano, porá Con, abate, angam, we, ser Se, y, sabéis, es, a, ne O, y, co, be, pu, 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 allá Música Y, el 18 de octubre Pe, pe, martes, a, ne Que, yucan, gajo, gaitene Puña, cara, hija, mitad Como, que, me, co, batrizá O, y, co, a, y, mam, we O, y, la, triun, we O, y, co, o, y, toma Música Y, el, pino, una, llera, eh O, y, sal, a, mo, in, ba P, ca, dare, u, yo, ah In, boca, be, sal, yo, ah, y, te O, pe, te, ya, mo, in, ba, y, te Guara, je, pe, yo, ver, a, pa Indio, po, si, van a, ja A, no, te, be, ya, va, re A, no, te, man, I, en, du Ca, ah, huero, pirima La, gente, cuera, je, quima A, no, te, be, ya, te, be O, tu, te, be, o, ay, hu Llama, huero, zapo, ca Mi, pro, chimo, no, y, mo, ay A, no, te, be, indio, po, si A, no, te, be, mi, no, guara Tu, co, y, sa, ho, ya, ho, gi Mi, tam, e, ombe, po, tiba Garrote, po, sum, imba Y si fuera por la ansia, cuatro puñalos y un cama Oja fue mi tanga o jama, y no fue tu ojos en mal Y tu acuer andaye, oima y ma pojate Ope a yajo a aguate, fin del mundo majé Ope se aconseja a él, que se te dejo manombar Ope hoy te oye en ya, niña nace, ya voy a enseñar Y que a tu bajo dispara, mi tanga y mi gita Picar el reciro, o mundo va a inyectar Oje se vape o muñal, de mundu y huijas en bar Ope tu ibape o llunar, o morir bajo ella A vera el cocuñal, o jore y cajue 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 Ojo pío y el muñal, o pepe y cojue Y yo hermanita mi hendibé A vera el cocuñal, o jore y cajue 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 Esco andive o pirú, y mi amor o pipore Oja y jubite en huepes, o sedico ambos afuere Oja y me maiculuzú, o jajubal fue juguete Y ariete cagüete, o hay que en jade ni ebitú O brajero de coacé, se acopire jepe y coba Co en el temba a poba, o guajeme de petó Coixate de tamante, amombe humi teme Ibagate mao y mene, humi o mano a y cué A vera el cocuñal, o jore y cajue O miñan de la pichada, ae llama cuatía Ay, indio moro, o rempia pocue Emiliano, o verajá serenata Y pone en teba linda trigueña Renondepe, Narciso recolmán o topapete Y caray veterano de la guerra del 70 Caray mío y covajina, peipención mire cabo Bucabildore, Nondepe, Tuya, Icarapá mí Y maraza, Sambamí, atopanga, cogece Y supe aropotea y moja premik el mimi Oyerendo mae mí, Jaime temando y potaí Y catún de mora, ae llama cuan gande Se cajare piramí, da y potaí tu pamba Projezare cuinba, ae llama cuan mitande Oye, juajina sebe, y catúre en tu ser Se coló pera y cue, hay copa guerra guasuro Pa ti atomombe u, u mi ararón guare Nyora y nora, mojo, seje, taitea, yeyapí Aná gualo, caray, no penéan a cereje Ay, pe, cuya, vete, mi, vi, agua, geme de asunción Pe, aje cabo, sepensión, pe, piracu, jimwe mí No hay catú y aconseguí, tu seite sepú, apú Pe, pasaje, co, epú, ajeta, majúre, yey Pe, pasaje, co, epú, ajeta, majúre, yeyapí Añandumase tu, chavo, po, co, careje, may, po Pueda y te mandare, co, ayucare, u mi, camba Cu, ima, ere, mi, apora, se, re, ta, deje, ayapo A pucame, pa, cosé, aje, enturo, ñoray, no Aje, entretó, coro, no, aeste, aipu añare, ta Aipaja, pero, haza, ore, po, ore, aca, ari Maricalche, yu, aari, o mano encerró, cora Jetaite, lo, camba, i, arai, nori, dekatu To, ye, hu, she, curu, su, ta, pe, ke, upi, rey I, pa, ñu, moro, timi, y, dis, mare, to, bebe Hay, a, si, to, re, sampe, se, can, we, a, piramí Ocurrió en el noveno departamento de Paraguari Año, 1993 Vidal Céspedes, oipe, a, si, te, hui, he, co, ve Música Acá, ay, me, oye, pasaco, desgracia, tu, y, se, y, te José Vidal Colajera, siete muertos, dos, y, ya Treinta y uno de enero, para, hoy, que, pa, mí Un día, triste, domingo, pedagina, lo, ye, pu Mon, muire, te, hui, ho, pe, montero, mi, su, vici O, de, ya, bo, a, ca, ay, pe, ñen, we, a, si, na, ah, ah, ah Arnie, piruta, mondé, u, se, pin, arre, mi, me, a, si, pe Maba, maba, pau, pero, je, co, le, chu, vi, o, po Sergio Domínguez, o, mano, u, perru, tare, mbe, u, pe Roberto Salvador, Segovia, o, y, o, y, o, y, pa, que, su A, o, pe, y, xa, o, se, gui, lida, al, césped, o, y, a, po Chile, a, cuña, amarilla, o, quiere, o, mombo Carate, guapo, to, jo, el famoso asesino Ramón, cuya, po, ya, tro, pe, ñabo, cuatro, jamás, yo, mambo Ya fue así que los hermanos, la desgracia hoy he pasado Roberto Aborón, ya, hermano, feliz, ya, ho, mamá, eh Regal, domingo, maldonado, re, tre, cuella, o, ye, pues, o, ma Copa, ba, ya, boca, ñema, para, siempre, y, antes, je, fe Tu, i, xe, i, te, bala, desgracia, ñajendo, ate, ja, pe Upe lunes pein con evo y triste pa' entero ma'e Aca hay babago y ve, o ya huma te sale Ope itaba para siempre, mandú ara' amba'e Zapriante, peje en duro, coce verso, peje en ida Oye hace a tu chaytera, aca hay me oigo ecué Te voy a hacer que se enivé, te entero y gente de la iguja Y ecu que no hay pues ecuera, ya yo hay bucada con él Aprendente, CPM, co' amba'e amón de puta Y de palco o inherido, pepe un jare, peguare Da'i que a tuve y ma' coche, se le ensa y pelle a cuda Se colan solo poco, hui a que andai, peco ahí fue Una historia triste Ocurrió en Ciudad del Este el 8 de julio 1992 La desgracia sucedió a las familias Flores Escobar Horibundos de la Ciudad de Caballero Atención a lo presente Fui a refrescar la memoria, sin contarles una historia O así va a su corazón Copo y cariagomano, en mano de cruel destino Fruta 7 es el camino, la desgracia dupe, peco Nativos caballerense, hui bae bueno meme Trabajo y cotembe, Ciudad del Este peor Baja poja o ñeñandú, cojate y por alaporte Gustavo, puita, jañonte, jaguarte y su mojo Fruta 7 kilómetros o diepe, la desgracia o suceder Comano Gustavo, Gabriel, Walter, Fidelino, Nivez Hermano, yo hay juañete, en un grave accidente Hallaron los dos la muerte, moñenpe, picu y cué Y tú ajá y sin mí, caballero peojano Y me recuéramos hoy, de dichita ota y guay Y mis siangas no hay moay, con maje taja sin vida Caballero guamo ida, con gracia y no gracia y pai El día 7 de octubre del año 92 De luto del corazón, la familia Flores Cobán Que tragedia sin igual, que embellara o mo manje Coajete bueno y té, coberaja sin piedad La desgracia ha sucedido, sorprendió a caballero El luto a los amigos, la muerte en los jagaroy Coajaría y mojoy, lo que hay cuba y valle en mime Oñembe hace tereíma, y vaya to y menejo En la noche, mi amor, el amor, el amor, el amor Y tú ajá y patrón, la muerte en mime Oñembe hace tereíma, y vaya to y menejo Que tal vez es muy rico, o no la muerte en mime Oñembe hace tereíma, y vaya a la muerte en mime Oñembe hace tereíma, y vaya a la muerte en mime Oñembe hace tereíma y pereíma Música Pésame, dedicado al poeta y soldado Amadeo Camelli, ocurrió el 28 de octubre de 1933. Música Abracente esa vida, oye, perdida Vimos a morirte, hermano, si eres pepe, ese juez Música 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 El 28 de octubre de 1933 Música Una fe de año una tuba, grabado en mi corazón Música Ambre así, allá se joven, y en boquetas, andereje Música El huirio y mi orejama, ese suelo de falcón Música 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 En el año 1940, Emiliano Peuapurabe tenía un año de 60 años. Estaba y ofrecedía y supe, ya hoy es libre y sube. Esta ocasión, me pe más en tu ni en el mundo, y no cojan bae. Andaroya se va a irse con bae ni hay moja. Ni mi chieja no lo iba de que hoy coja la guay. Mi caru supe o perseguí, y me narancha o trata. O peguín de sapo y apete y para llerepe. Esta gente y ya te jabe, hoy por hago diversión. Hoy yo ofrecé la ocasión, a los diabos la muñe ni maña. Dicen que hoy hemos llegado a mapete y se hemos guetado. Música 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 Música